No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba Y pa' atrás no me verás, bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de paris todos los días Y síguelo Y síguelo Y síguelo De mar y agua para la seca, todo el mundo empatía en la discoteca De mar y agua para la seca, todo el mundo empatía en la discoteca Desagatado Empatía De mar y agua para la seca, todo el mundo empatía en la discoteca De mar y agua para la seca, todo el mundo empatía en la discoteca Gracias.